El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a nuestro paso a paso, aquí estamos una vez más, como todos los días, construyendo desde el amor, haciendo de este espacio, un espacio de aprendizaje vivo, de experiencia, un espacio para seguir tejiendo hogares, para seguir haciéndonos mejores personas, sobre todo, más que padres, cuidadores, que sí, hay que hacerlo, lo somos abuelos, pero mejores personas, ¿para quiénes? Para nuestros niños y para encontrar esos niños que no podemos dejar perder en nosotros mismos. ¿Qué más, Moni? ¿Bien o no? Hola, Leo, hola a todos, bienvenidos, buenas tardes, feliz inicio de semana, arrancamos con toda este lunes, como si nada hubiera pasado, nos reseteamos, es la oportunidad, como siempre les digo, de volver a empezar. Y estamos hoy con un tema genial, esto que se llama aprendizaje y educación vivos, de alguna manera, así debería llamarse y esto debería ser una redundancia, pero, infortunadamente, la educación y el modelo ha hecho que ese aprendizaje no sea tan vivo y que, por ende, muera parte de la curiosidad y de las ganas de aprender. Pues, por suerte, hay grandes teóricos y grandes profesionales dedicados a la crianza que se han enfocado en que resurja la manera de aprender activamente, de hacer partícipe al niño, tanto del conocimiento que se va a adquirir como del que se está adquiriendo. Es decir, aprendemos haciendo. Y eso lo hemos hablado en múltiples ocasiones, desde diferentes enfoques, lo proponen mucho, tal vez, las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional y todo lo que tenga que ver ahora, muy desde el enfoque de las neurociencias, cómo se ha establecido esa conexión del aprendizaje y la emoción, el vínculo y el aprendizaje, temas recientes que hemos tocado por diversas causas y motivos. Y hoy, en particular, hay una muy especial, una razón muy profunda por la que vamos a hablar de este tema y ya se las vamos a contar. Aprender mientras sucede la vida. ¿Será que lo único que necesitamos para aprender o para que nuestros pequeños aprendan es un entorno amoroso? ¿Será eso lo único que necesitamos? Pues lo vamos a ir desarrollando dentro de nuestro programa. Yo creo que sí, yo no sé, yo suelo experimentar eso. Yo creo que todo da una oportunidad de aprendizaje. Pues no en vano dicen por ahí que la mejor universidad es la de la vida, ¿sí? Lo que pasa es que ese modelo se ha ido quedando en ese refrán, en ese dicho popular y nos hemos olvidado de ponerlo en práctica, aún incluso en las aulas de clase, que dice este modelo de aprendizaje vivo no es tan necesaria o no son tan necesarias esas aulas de clase. De hecho, entorpecen tal vez a veces, muchas veces, los procesos de aprendizaje de los niños. Hoy queremos que los niños aprendan, pero que además de aprender disfruten y que además de disfrutar no se les olvide lo que aprenden y que además de que no se les olviden, resulten eligiendo y haciendo lo que verdaderamente les apasiona, no porque nadie se los haya impuesto, no porque nadie les haya contado, no porque nadie les haya dicho, ni porque nadie les haya recomendado, sino porque ahí, en ese hacer, lo que eligieron, son absolutamente felices. ¿Quién no quiere eso para un hijo? Sí, todo el mundo. Pues hasta para uno, pero ya que no lo logramos. Muchos no lo han logrado, porque si hay algo frecuente es encontrarse adultos haciendo algo que no les gusta, pues que ellos sí puedan lograrlo, tengamos todos los recursos para guiarlos en ese camino. Bienvenidos a nuestro programa, nos conectamos con nuestro video, como solemos hacerlo. Porque si esto no es aprendizaje vivo, ¿qué es? Entonces, ¿qué es aprendizaje vivo? Disfrútenlo. Ahí está nuestro video, una mamá con todas las competencias, una artista, pero yo me pongo a ver, Moni, y piénsale usted, que usted tiene más plasticidad que yo paso, y yo me vi ahí reflejado. Elasticidad. Más elasticidad, más plasticidad, más belleza artística, piénsale usted cuándo se ha visto en esa situación, y lo único que le falta es la música, no más. Pero el resto se los pasa a uno por el otro, los saca por debajo, las piernas están. No le falta y no, el escenario artístico. Ya decía yo que si eso no es aprendizaje vivo, pues yo no sé qué es, cuántas conexiones neuronales se habrán establecido en ese ratico ahí bailando en esa niña, por supuesto, esa emoción que conecta con esa mamá, aprendizaje, vínculo, y todo esto que nos lleva hoy a hablar de ese aprendizaje vivo. Pues para que entremos en materia y entendamos por qué estamos hablando de este tema, qué es lo que va a pasar en esta ciudad, quién es esa experta que va a venir y que no podemos perdernos, llamemos de una vez, por lo pronto, a nuestras expertas. Hoy nos acompañan en el set de Paso a Paso, a mi izquierda está Marianela Barrantes, licenciada en educación especial, certificada en crianza positiva, supervisora clínica en análisis aplicado al comportamiento, coordinadora de preescolar y primaria del Colegio Fontán, y Eliana Duque también, comunicadora del Colegio Fontán. Están con nosotros, ah bueno, me falta decir, Eliana, mamá de Pedro, y Marianela, mamá de Manuela. Bienvenidas, muchas gracias por estar en Paso a Paso hoy. ¿Esa es la metodología del Colegio Fontán, lo que vamos a hablar hoy? Pues porque creo que ya hay como un par de filas y listas de espera después de este tema hoy para inscribir a los hijos. Bueno, digamos que el Colegio Fontán es una de las alternativas pedagógicas en la ciudad de Medellín y también... ¿Que se ha inspirado en esto, en esta metodología del aprendizaje vivo? Bueno, digamos que principalmente es en la autodidaxis y todo lo que tiene que ver con las habilidades ejecutivas del pensamiento. Pero para poder llegar a esa escolaridad y lo que propone el sistema Fontán a partir del grado primero a once, tiene que haber toda una preparación y aprestamiento en la edad preescolar. Entonces nuestro preescolar Fontán se inspira en ese aprendizaje vivo para poder fortalecer todo lo que el niño va a necesitar una vez ingresa primero a la escolaridad y hacerlo con la mayor tranquilidad, sin el estrés escolar. Entonces sí, digamos que el preescolar obedece a esos principios de la metodología del aprendizaje vivo. Pues ya vamos a ir desglosando esto en qué consiste, cómo es operativamente hablando, desde la teoría, cómo se pasa la práctica, en fin. Pero antes yo estaba muy emocionada aquí contando que aquí en esta ciudad va a pasar algo interesante al tema. Va a venir, digamos, una de sus mayores validadoras a estar con nosotros. Ya la hemos tenido en el programa y esperamos volverla a tener. ¿Quién viene? ¿Qué van a hacer? ¿De qué evento estamos hablando? Para que invitemos de una vez a los televidentes. Va a venir Virginia Bleystein. Ella es una argentina psicóloga. Ella se denomina a ella misma aprendedora. Ella es la banderada de todo esto que tiene que ver con el aprendizaje vivo. Realmente nosotros la conocimos gracias a Universo de Familias, que es quien organiza el evento y encontramos realmente muchas similitudes. Nos identificamos plenamente con todos esos principios que propone Virginia en el aprendizaje vivo. Ella viene el jueves 19 de septiembre. Va a estar en un evento aquí en Medellín, en el auditorio de Torre Médica de Ciudad del Río, de cinco y media de la tarde a ocho y media de la noche. ¿Qué se va a plantear allí? ¿Qué va a poder aprender la gente que asista? ¿De qué vamos a hablar más allá del aprendizaje vivo? Bueno, es un evento dirigido a padres de familia, papás, mamás y educadores también. Ella va a hablar de ese estilo de aprendizaje que ella propone, que es muy libre, basado en el contacto con la naturaleza, en dejar ser a los niños, en brindarles un entorno, por supuesto, seguro, pero donde no reciban mucho estímulo ni muchos objetos ya listos para ser usados, sino dejarlos en libertad y que ellos mismos construyan y propongan sus maneras de jugar y que se mezclen en grupos heterogéneos de diferentes edades, como es, por ejemplo, en nuestro preescolar Fontán. Entonces, ella viene a compartir todo ese conocimiento, toda esa experiencia, a proponernos a nosotros como adultos que nos repensemos, que pensemos en cómo fueron nuestras infarcias, nuestros aprendizajes, nuestra escolaridad, para que podamos hacer algo distinto con los niños. Sin duda, Leo, algo maravilloso, sueño en todo papá. Hay entradas. ¿Adivinen qué? ¿Adivinen qué? Hay entradas para los televidentes con sentidos de paso a paso que podrán asistir a ver a Virginia, cortesía de Universo de Familias, que como siempre es un aliado indispensable en este programa, en el desarrollo del mismo, con sus temáticas, con sus eventos, con esos grandes autores que siempre trae, y esos eventos importantísimos que aportan un montón a quienes nos interesamos por el tema de la crianza y de las nuevas y mejores maneras siempre de cuidar y educar a nuestros hijos. Yo quisiera agregar algo acerca de Virginia, que creo que va a ser muy valioso cuando ella esté con nosotros, es que ella va a hablar sobre los límites. Entonces, si bien ella está promoviendo esa libertad del juego, sé que ella también nos va a aclarar mucho a los padres y a los educadores cómo se incorporan esos límites de acuerdo a las edades y el desarrollo del niño, porque es algo que todo el tiempo estamos viendo, unos padres muy interesados y educados en crianza, pero que a veces se quedan cortos en qué es verdaderamente esa libertad y cómo navego entre lo que permito y lo que mi niño necesita en términos evolutivos y cuándo pongo ciertos límites. Ella va a hablar de eso. Esos límites tan polémicos, tan difíciles de establecer, tan difíciles de hacer claridad sobre ellos. Y claro, tiene mucho que ver eso de las edades evolutivas, no es lo mismo un límite para un niño de 10 años que para un niño de 2. Entendemos cómo hacerlo, en qué momento y de qué manera. Hablando de límites, hay unos límites para inscribirse y ganarse los cupos. Los límites hasta el próximo jueves 12. Ustedes pueden inscribirse a partir de ya, buscar la publicación en nuestro Instagram. Ahí aparece la imagen en pantalla, el aprendizaje vivo. Estaremos sorteando entre quienes nos escriban cuatro entradas para ese taller, que será el 19 de septiembre de hoy hasta el jueves 12 en Instagram. Pueden hacer las inscripciones y participar de esta maravillosa oportunidad de ver a Virginia. Imperdible. ¿Por qué hasta el 12? Pues porque quienes no resulten beneficiados, serán cuatro los ganadores, pues todavía están a tiempo ese jueves para que se inscriban, entren, consulten, medios de pago, manera de asistir y tener y obtener un cupo allí. Si hago tan rapidito, Virginia es una súper invitada, una súper especialista a la que hay que ojalá sacarle el mayor provecho posible para que aproveche. Dicho este anuncio, ahora sí metámonos en el tema del aprendizaje y la educación vivos. ¿Qué es esto? ¿Qué significa eso de educación y aprendizaje vivos? Bueno, yo creo que siempre ha existido la creencia de que el aprendizaje está limitado a un salón de clases o solamente a la esfera de la escuela. Y el aprendizaje vivo es fundamental y cobra mayor importancia entre los cero y los siete años. ¿Cero y siete años? Sobre todo, porque allí como tú accedes al conocimiento, no es a través de una mesita y me siento escribir diez veces esta plana, hola, hola, no. Allí el aprendizaje es totalmente en el primer año muy sensorial, sensoriomotriz. De hecho, psicólogos y expertos en neurociencia ya nos han dicho miles de veces cómo son estas etapas evolutivas, cómo aprende el niño. Y de entre los dos, tres años hasta los siete años, hablamos de una etapa muy operacional donde yo tengo que estar en contacto con el objeto, con el ambiente. Y allí es donde estoy construyendo todas esas redes neuronales, donde se da el aprendizaje. No, termina, termina ahí para preguntar. No, digamos que algo que defiende Virginia, cuando tú lees lo que habla Virginia, ella siempre pone como actividad por excelencia el juego. Y nosotros estamos totalmente de acuerdo con ellos. De hecho, nuestro preescolar no es academicista, es un preescolar donde da gran privilegio al juego porque el juego es aprendizaje vivo. O sea, el juego toca todas las dimensiones del desarrollo del niño. La cognitiva, la social, la sensoriomotriz, la emocional. Cómo allí estos chicos van desarrollando habilidades de interacción social con el otro, de leer al otro, qué está pasando en ese momento cuando yo estoy planeando un juego, el juego simbólico. Todo eso es aprendizaje vivo. Tú no necesitas sentarte a explicar las propiedades de un objeto a través de una clase. En la edad preescolar, tú comprendes las propiedades, un niño aprende las propiedades del objeto solamente interactuando. Llevándola a la boca, por ejemplo. Explorando. Llevándosela a la boca al bebé, pero el niño más grande. Pegándole al otro con el objeto. Pero el otro, el niño más grande. Sí. Sí, es que ese ejemplo es buenísimo porque ahí también yo aprendo, ahí estoy fortaleciendo una habilidad que se llama la teoría de la mente, que es ponerme en los zapatos del otro y yo este objeto pega duro y qué le pasó al otro. Yo me preocupé qué le pasó al otro cuando el otro recibió el bloque en la cabecita. Y de ahí que viene. Todo empezó como un juego, pero de ahí que viene. Eso es aprendizaje vivo. Eso requiere un cambio de chip. Pues desde luego eso pasa casi que de manera natural. Sí. Que sepamos que estamos haciendo aprendizaje vivo. Es un proceso por el que todos los niños de alguna manera pasan. Lo que pasa es que algunos se los interrumpimos muy pronto por los modelos educativos frecuentes, por la escolaridad temprana a la que hoy nos están sometiendo las mismas instituciones. Pero ha habido instituciones cada vez más que han cambiado el chip, como por ejemplo el caso de ustedes. Sin embargo, esto no es un cambio de chip solo de la institución, sino también de los padres de familia, desde que hacen una elección consciente del lugar de estudio de sus hijos, donde pasarán, no sé, los próximos 14 años de vida y más. Pero me imagino que quien escoge el colegio Fontán, pues ha estudiado en la mayoría de los casos la metodología. Pero habrá otros casos en donde llegaron porque alguien les dijo que eso era muy chévere, que los niños pasaban muy rico y de pronto se estrellan con esto y presionando a la institución, pero por qué no le están enseñando al niño, pero por qué no hay tareas o por qué no hay exámenes o por qué no hay un grado en el que mi hijo esté. Ponganme a hacer una cartelera. Exacto, parámetros culturales a los que hemos estado acostumbrados. ¿Y qué le dicen ustedes a los papás? ¿Cómo explican todo este fundamento? Claro, mira Mónica, llegan de lado y lado, llegan los que se estrellan porque, ay, ¿por qué le pusiste un trabajo en casa a mi hijo? Si acá no se ponen tareas. Y llega también el otro lado cuando dicen, ay, Marianela, yo le pregunto a fulanito, ¿qué hizo en el colegio? Y solo me dice, jugar. Entonces, allí es donde entramos, no a cambiar el chip, sino a hacer un trabajo, formativo con ellos. Yo siempre digo, como crece el niño, también vamos creciendo los papás. Entonces, ellos también se van formando en cada momento con su hijo. Yo lo hago con Manuela, yo no soy la misma mamá de hace 10 años, ¿cierto? Todos vamos cambiando. A ver, ¿qué pasa? Como tú lo dices, la mayoría de los colegios, yo sí creo que tienen una orientación muy respetuosa del desarrollo evolutivo de los niños en la edad preescolar. Yo creo que las grandes dificultades ocurren es a partir de primerito en adelante. Pero en preescolar, yo diría que en general en la ciudad hay colegios que de verdad respetan este proceso evolutivo a esta edad. Como también se encuentran en el caso contrario, donde hay jardines infantiles que no lo respetan. O sea, desde temprano le ofrecen a uno qué clases de inglés, qué tocar un instrumento, ¿cierto? Hay de las dos caras de la moneda. Exacto, pero yo pienso que cada vez los docentes son muy conscientes. Más conscientes, sí. Y la verdad, por supuesto, tampoco caer. Nosotros tenemos una tutora que habla del preescolar a Gugu, y es el preescolar donde todo es rosa y todo, entonces no hay ningún desafío ni ningún reto. No, ese tampoco es el propósito. Lo que queremos es crear retos, desafíos en el niño para afianzar sus habilidades del momento. Yo quiero, perdón, agregar algo. Virginia habla mucho del sentido común, recuperar el sentido común. Y yo pienso que la educación y la crianza se tratan mucho de usar el sentido común que todos o la mayoría tenemos. Que teníamos. Sí, porque yo creo que eso se ha perdido también con las redes sociales, con tratar de imitar otros modelos que a nosotros no nos funcionan. Exacto, tanto exceso de información, tanto leer, tanto preguntar, tanto seguir influenciadoras, tanto seguir tendencias, pierde uno su instinto y su sentido común. Y bueno, ¿qué es lo que yo quiero para mi familia y para mis hijos? Pues miremos cómo criaban nuestros papás y nuestros abuelos. Yo fui de las que nunca fui al preescolar y Virginia lo dice, ojalá los preescolares no tuvieran que existir. Qué bueno que existen porque son una opción para las familias que trabajan. Pero cómo nos criamos en la casa, jugando con los hermanos, con los primos, en la calle, con un palito, con un... Pues juguetes no nos compraban, no teníamos el supertriciclo de Fisher-Price o de la supermarca. O sea, éramos recursivos, creativos, socializábamos y entrábamos a los seis o siete años al colegio y nada pasaba, nos adaptábamos sin ningún problema. Eso es aprendizaje vivo. Y eso obedece lo que mencionas, no tuve el juego, el juguete Fisher-Price, etcétera, porque justamente entre los tres y siete años es donde aparece el juego simbólico. Y tú con esta, todas estas, ¿cómo lo puedes decir?, habilidades simbólicas es donde tú le adjudicas a un objeto propiedades que no tiene. Y es donde aparece el niño transformando una caja en un carrito o transformándola en la casita del perro. Eso es creatividad, eso es aprendizaje vivo. Eso es aprendizaje vivo y es un aprendizaje, digamos, natural. Es natural, exacto. O el aprendizaje debe ser consciente, porque muchas veces los padres piensan o pensamos, no es que al niño hay que meterlo a estudiar, es para que aprendan. Cuando cualquier cosa o cualquier experiencia, como lo que sea, y eso es un aprendizaje. Yo hablo de aprendizaje incidental, por ejemplo, cuando estamos alrededor de los seis o siete años que empieza el proceso de lectoescritura, en el colegio Fontán los niños para pasar a primero, sí tienen que tener el proceso de lectoescritura consolidado para la edad, pues. Y lo hacemos de una manera muy natural, nosotros no decimos, ya cumplió seis años, un mes, empecemos el curso de lectura, no. Es muy respetuoso con el proceso del niño. Y invitamos muchísimo a las familias que ese proceso de lectoescritura sea muy natural. Ellos lo piden, ellos empiezan a leer rótulos, entonces un ejercicio, vamos a hacer la lista del mercado, vamos a búscame tal caja y empieza por ahí. O sea, eso es aprendizaje incidental, vivo, activo y significativo. Ese proceso de lectoescritura es quizá uno de los debates más grandes que se ha dado en torno al modelo tradicional y a este que propone, por ejemplo, el aprendizaje vivo. De ello, o más bien en ello, nos vamos a detener al regreso del corte para que profundicemos más. ¿Por qué recomienda este modelo de aprendizaje vivo esperar un poco más que los modelos tradicionales para empezar ese proceso de lectoescritura? ¿Qué tiene que ver esto con el desarrollo evolutivo de los seres humanos, en especial de los niños a esa edad? ¿Qué habilidades están en capacidad de desarrollar de manera natural? ¿Y qué otras hacemos de manera forzada? ¿Qué impacto puede tener esto en ese desarrollo y en ese proceso de lectoescritura? Lo hablamos después del corte, como muchas otras cosas que nos faltan hablar sobre esto del aprendizaje vivo, que a mí personalmente me emociona un montón. Nos vamos a la pausa con el dato y ya volvemos. Nuestro dato en paso a paso dice, Uno de los grandes beneficios de esta tendencia es que no hay apuros en el aprendizaje del niño. Este factor reduce significativamente el estrés en los chicos, ya que se considera ante todo los logros obtenidos en el dominio del conocimiento. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Eso es puro aprendizaje vivo y ha sido, ha sido un aprendizaje vivo. Chuparse ese limón para Santiago, es nuestro mamarazzi de Paso a Paso, al que ustedes también pueden enviar esos momentos especiales, chéveres, esos recuerdos en pasoapaso.tlmedellin.tv. Pero sí. Fotografías, videos y grandes citas pequeñas. Así son, Edad, chistes, es puro aprendizaje vivo. Total, claro. Más que decirle, mira, sos muy ácido, no te lo comas, porque estamos siempre interrumpiendo ese proceso, tratando de protegerlos. Nadie lo hace por mal, ¿cierto? Sino tal vez por desconocimiento. Pero ese ejemplo, por ejemplo, tiene que ver con nosotros conocemos los sentidos que siempre nos han enseñado, la vista, el oído, el tacto, el olfato. Bueno, son cinco los que siempre nos enseñan. Pero hay otros escondidos que se llama el vestibular y el propio aceptivo. No tienen que recordar los nombres, pero habla de eso, de lo que el niño experimentó, de cómo yo acomodo mi cuerpo en el mundo, en el ambiente. Y eso se logra es moviéndome. Eso es lo que explican las muecas, por ejemplo. Y eso es el sentido del humor, que se desarrolla con eso. Bueno, sí, no es precisamente, pero es cierto, es cierto. O sea, Leo tuvo exceso de limón, pues. Sí, exceso de vivo. Entonces, sí, definitivamente, eso es aprendizaje vivo, claro. Nos fuimos a la pausa hablando de ese proceso de lectoescritura, que es tan ahora, tan polémico, a unos porque se les facilita mucho, a otros porque les cuesta, anteriormente, pues todos aprendían a leer y como que no había mayores tropiezos, pero últimamente se ha vuelto un tema de debate. En unos colegios, porque lo inician muy temprano y como hay papás orgullosos que vuelven y juegan las dos caras de la moneda, de mi hijo a los dos años ya sabe leer, porque hay casos, hay métodos incluso para lograrlo. Hay otros colegios que retardan un poco más el proceso de lectoescritura basado justamente en el aprendizaje vivo. ¿Qué es lo que pasa con este proceso? ¿Por qué retardarlo? ¿Por qué no iniciarlo antes de los seis años, como ocurre en otros lugares? Bueno, mira, yo no estoy de acuerdo ni en retardarlo ni en apresurarlo. Yo creo que cada niño tiene su ritmo. Lo que sí es definitivo es que un niño que está más expuesto a la lectura, rápidamente leerá. O sea, un niño que nunca ha visto un libro, pues lógicamente, su proceso de lectoescritura tal vez no solo va a ser más retardado, sino que tal vez un poquito más frustrante y doloroso. Pero cuando hablamos de este proceso más en detalle, más desde la teoría, desde los fonemas, desde los sonidos, desde las letras, desde las sílabas. Hay que tener un alistamiento, por supuesto, neuronal. Entonces, es alrededor de los seis o siete años. Nosotros particularmente no estamos de acuerdo con el proceso silábico, porque fragmenta el lenguaje. Cuando uno aprende a hablar, uno ya empieza con palabritas completas, mamá, tete, ¿cierto? Porque hay significado a esa palabra. Lo mismo con la lectura. El niño, por ejemplo, una de las primeras palabras a las que le da gran significado es a su nombre. Y a partir del nombre lo reconoce en todas partes. Y a partir del nombre puede reconocer una letra, asociarlo con un fonema y decir, ay, ella se llama como yo. Y resulta que no se llama como yo, sino que compartimos una letra del nombre y ahí la tutora, la docente o los papás, los cuidadores, de una manera muy natural, empiezan a expandir ese proceso de lectura. Si ella no se llama como tú, pero sí tiene la A, ¿y por qué será la A? Entonces, tú empiezas allí a expandir. Ese es el método global de aprendizaje de la lectura. Me estaba yo preguntando a propósito si ya entraron al Instagram a leer las condiciones del concurso para participar por estos cuatro pases que nos ha traído Universo de Familias para asistir, disfrutar y deleitarse con Virginia la próxima semana. Sí, es el 19. Entonces, bueno, tienen plazo hasta el jueves para que participen. Ya está la publicación, ahí están las bases del concurso para que entren y lean. Leo tenía preguntas. Es que, Marianela, con lo que dice, creo que genera una pregunta que apuesto que se la hacen muchos papás. No se trata ni de apresurar ni de retrasar las cosas. Y uno cuando oye hablar de estos temas, se encuentra un término también o una expresión como de confiar en los niños, en las herramientas de los niños, en respetar sus tiempos, sus condiciones. Pero, Marianela, uno se pregunta siempre, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que esperarlo? ¿Hasta cuándo tengo que respetar eso? ¿Cuál es el límite que me indica a mí que ya debo hacer algo o que voy bien? Sí, yo vuelvo a lo que dice Eliana. Hay que creer mucho en el instinto y yo voy a hablar un poquito. Tú me recuerdas de... Hay un psicólogo ruso, Vygotsky, discípulo también de Piaget, y él hablaba de algo que se llama la zona de desarrollo próximo. ¿Qué pasa con esa zona de desarrollo próximo? Es como, tenemos una distancia, tenemos punto A, mi niño está casi listo a leer y tengo punto B, mi niño puede llegar a leer. En esa zona de desarrollo próximo que llama Vygotsky es donde nos podemos mover. Los adultos que ya sabemos leer y los niños que ya saben leer para jalonar los procesos en los niños. Para intervenir ahí. Exacto. Entonces, no es de que yo dejo a mi niño y cuando quiera leer, lee, sino que si él está en un ambiente enriquecedor con sus amiguitos, con sus padres en el colegio. En el colegio lo vemos todo el tiempo. Los niños ven a los otros que están en el curso de lectura y ya quieren leer el curso de lectura. Le preguntan al más habilidoso qué dice acá. Entonces, yo pienso que hay que confiar más en los niños. Ellos quieren aprender. Créanme que no se quieren quedar. No, ellos ya quieren leer. Hay veces ellos dicen, yo quiero aprender a leer. Y las tutoras le dicen, pero tú ya lees, tú lees los dibujos, mira, tú cuentas. Y ellos dicen, no, yo quiero leer esto. O sea, ellos ya saben que esto es un código distinto y yo lo quiero decodificar y entender. Y es cuando se le acaba uno como papá la magia de decirle, mira, ahí dice, no te pares. No puede entrar al jueguín. No se puede comer. No se puede gritar. Yo quiero agregar algo y es que aprendizaje vivo también es saber leer a ese niño y respetarle sus ritmos y que él ponga su propio paso. O sea, el aprendizaje vivo no solo es para ellos. A todos estamos siempre aprendiendo y desaprendiendo. Porque hay veces, hay padres de familia y Marianela lo puede confirmar, que se sienten frustrados al ver que sus hijos van más rápido de las expectativas que los padres tienen. Entonces, ay, pero ¿cómo es posible que ya quiere leer? ¿Cómo así que ya sabe escribir el nombre? ¿Cómo así que quiere hacer restas? No, no está preparado todavía para hacer restas. Y el niño queriendo. Pidiendo pistas. Pidiendo. Ventana de oportunidad. Pidiendo pita. Entonces, ese es el proceso de ese niño y hay que entenderlo también. ¿Qué papel juega la teoría aquí? No hay teoría, no hay clases magistrales, no existe así las fórmulas matemáticas como se las enseñaron a uno, que uno entraba a recibir una clase teórica y bueno, después lo ponían a hacer el experimento, pero pues hay una teoría, ¿no? Los libros guías y demás, ¿qué pasa? No, claro, es importante. Es que acá tenemos que hacer una diferencia entre el aprendizaje academicista y el evolutivo. Listo, Virginia nos está hablando de todo lo que es evolutivo, de 0 a 7 años, que van a ser la plataforma para el aprendizaje academicista, que sí necesita el consultar, acceder a un libro, inferir. Pero necesita la combinación del uno con lo otro. Es probable, sí. Porque nos pasaba mucho es que nos dejaron con el libro y no aprendimos ni a sumar. Exacto, no, es posible, pero también van a haber otros contenidos que son netamente teóricos y que tal vez no va a poder experimentar todo lo que se me presente, pues, o sea, yo pienso en Manuela, está ahorita en división de monomios y polinomios, pues yo no sé ella cómo podría. Exacto, pero, exacto, yo no sé ella cómo está haciendo ella, pero ella está teniendo aprendizaje vivo, estoy segurísima en otras áreas de su desarrollo. Entonces, yo pienso que el aprendizaje académico debe existir, está muy bien. En el sistema fontal no damos clases, no se trabaja con clases, es autodidaxis y mucha, mucha lectura. Pero yo pienso que no hay que temer tanto al aprendizaje académico, no hay que temer a que un niño en tercero, cuarto, se pueda sentar a leer todo un texto sobre, no sé, escala cosmológica, que es un temita de cuarto en el colegio, que lo pueda leer y luego... Escala, 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 escala del patio del salón. A mí eso me suena como al horosco, porque no me lo sé. Al horosco, pero, pero, Mariana y Eliana, uno ve esto, cada vez que hablamos de estas metodologías, pues uno como papá se emociona y quisiera, uno ve como en eso lo ideal. Son como soñados. Cierto, lo soñado. Muchas veces, o por recursos económicos, o por el cupo, o por las posibilidades, uno quisiera eso para sus hijos, pero no puede, no está al alcance de uno. Igualmente, un profesor que nos está viendo en este programa puede aplicar ese aprendizaje vivo dentro de ese salón de clases, dentro de esos pupitres, dentro de esa estructura que digamos se ve tan ajeno a esto, en algún momento de su clase. Un papá en su casa lo puede aplicar como complemento a esa formación tradicional que estamos recibiendo sin ningún problema. Sí, yo creo que siempre se puede, lo que pasa es que cuesta y te tienes que desacomodar y es mucho más fácil dar la clase, editarla, escribirla en el tablero, que ponerme de verdad a cranearme algo para que mis hijos estén. ¿Por qué cuesta? ¿Por el tiempo, por la disposición? La creatividad, la creatividad del tiempo también a veces, pero todo el tiempo estamos escuchando de experiencias de docentes que realmente se atreven y lo logran, no con todos los temas. O sea, es un sueño y yo no creería, yo no le podría creer a alguien que diga que todo el currículo de primero a once lo hace de manera de juego y lúdico. No, pues yo no creo eso, pero sí hay muchos temas. Pero además porque la teoría también es necesaria. Es importante y además que tú estás en, el niño va creciendo y él va construyendo ya el pensamiento abstracto. O sea, tú ya estás subiendo operaciones formales del desarrollo, del pensamiento. Entonces tú no te puedes quedar en el juego simbólico toda la vida, ¿no? O sea, el niño merece ir explorando estos otros tipos de pensamiento. Me voy a devolver casi que al principio del programa. Buenas tardes, bienvenido. Ya tenemos apenas dos cupos. Pero estamos hablando de aprendizaje y yo quiero saber, esa palabra, ¿cómo se define? ¿Nosotros aprendemos a aprender o nacemos sabiendo aprender o cómo se da ese desarrollo del aprendizaje? Sí, mira, nosotros pues nacemos con habilidades muy de reflejo, ¿cierto? Para poder explorar el ambiente que nos rodea. Pero desde muy temprano empezamos con esas interacciones con el adulto. Pero son naturales. Esas son necesidades de instaurar conexiones. Pero se van volviendo sofisticadas en la medida que ese cerebrito va tejiendo más y más redes. Y si aprende, aprender. De hecho, esas son las habilidades ejecutivas del pensamiento. Tal vez yo no me acuerde dentro de tres años que estoy en la universidad de este tema o estoy en octavo y sé que este tema lo vi en sexto. Tal vez no recuerde exactamente qué es, pero sí tengo la habilidad ejecutiva de hacer la búsqueda, de hacer el análisis y de resolver mi asunto. Yo a veces no me acuerdo de nada de lo de matemáticos. Yo no tengo habilidad ejecutiva. La mía te cuesta mensajero nomás. Pero, ojo, yo nunca. No, la habilidad ejecutiva no es conocimiento enciclopédico. Eso no es. Es aprender a resolver un problema. Eso, entonces, yo diría que si uno tiene que aprender, aprender. Cuando aprendes a aprender, tú puedes acceder al conocimiento de una manera más. Pero yo quisiera que no se quedara sin responder la pregunta tan importante que hizo Leonardo y es la de qué pueden hacer los padres de familia en casa. Porque, como tú decías, no todos tienen acceso a una metodología innovadora, pero en casa las mamás podemos hacer mucho. Somos una, una, yo tengo una, una mujer muy cercana, muy relacionada con el tema de la crianza que siempre me dice, no hay nada que una mamá bien dedicada no pueda hacer. Y yo estoy segura que las mamás en su casa, con los niños desde lo más pequeño posible, pueden hacer muchas cosas. Marianela, ¿nos puede recomendar cuál? No, o sea, miren, cosas, la comunidad, yo pienso que tenemos el privilegio de estar en una comunidad, en esta ciudad donde hay tantas actividades gratis para las familias, ir a un parque, ir a una biblioteca, las ludotecas, hay muchas ludotecas en la ciudad. Esos son momentos naturales e incidentales de aprendizaje, hacer una receta en la casa, trabajo cooperativo en el hogar. Hay veces a mí, a mí a veces me toca sugerir a mis familias de que se puedan proponer actividades que los niños hagan en el hogar, que contribuyan al trabajo en equipo. Y no se les ocurrió que se les ponga lo que uno llamaba los destinos, ¿cierto? Entonces ellos disfrutan y después, Marianela, mira, él dijo que iba, le pusimos que limpiara tal cosita, no espera el sábado para hacerlo porque es sentirse útil, independiente, eso es aprendizaje. Organizar las medias, emparece las medias. Sí, eso es categorizar. Busque las nonas. Busque las nonas. Entonces, en la casa de la opinión. ¿Qué se hacen las medias? O sea, podemos ponerlos a investigar. ¿Qué se hacen las medias? Eso no se puede resolver. Grandes misterios de la humanidad. Grandes misterios, es verdad. ¿A dónde se van las llamadas que se caen? Las medias nonas. ¿Por qué le salen a uno mota en el ombligo? Tantos misterios, mejor dicho, que vamos encontrando. Me causa curiosidad esto del instinto, porque somos mamíferos, ¿cierto? Y uno ve los animales, eso tan vivo, tan de verdad desarrollado. ¿Por qué los humanos lo perdemos? ¿Por qué nos dejamos tanto llevar por las percepciones externas y no nos hacemos caso a nosotros mismos, cuando la mayoría de las veces, por encima de un 90%, la respuesta está por aquí? Sí, mira, lo que decía Eliana, yo creo que toda la información y el deseo de tener más y más información, creemos que tener más información es hacer mejor las cosas, no siempre es así. Se puede quedar solo en un bagaje enciclopédico. Hay que desarrollar también la habilidad de filtrar. También, exacto. Pero, pues, no sé, yo pienso que es también lo que nos dictamina la sociedad, en la escuela, bueno, ya no tanto, pero en la escuela casi que apagan un poquito nuestra naturaleza, entonces eso también apaga nuestro instinto. Entonces, es algo que hay que recuperar y personas como ustedes, este programa nos invita a eso, a escuchar lo que nos lleva el instinto de ser padres. En disciplina positiva, por ejemplo, un buen coach en disciplina positiva se va a alejar de las recetas. Un buen coach se va a ir con ese padre a llevarlo, va a hacer mucha autodidaxis, de que sea el padre. Tú que sientes, tú que piensas, tú como tú. Exacto, y llegan ellos con las respuestas. Hay veces son ellos los que tienen las soluciones y uno no tuvo que hacer nada. Uno simplemente hizo un trabajo de coaching y de guía, pero ellos de verdad en su instinto tienen la respuesta. ¿Qué tanto tiene que ver? Yo decía al comienzo que muchas corrientes, pues, ya citaste algunos de los grandes teóricos de las inteligencias múltiples y la educación experiencial y la inteligencia emocional que juega un papel fundamental como base de esas inteligencias múltiples. Tiene que ver, entonces, la emoción en el aprendizaje vivo. Es decir, uno puede exponer al niño a que aprenda libremente, pero si ese niño no encuentra conexión ante lo que lo estamos exponiendo, no hay aprendizaje. No, y hay algo muy importante que son las memorias emocionales. Yo trabajé muchos años con chicos en el espectro autista y digamos que muchos de mis maestros nos hacían mucho énfasis en cómo tú terminabas una sesión con el niño, porque esa memoria emocional tenía un impacto en todo el aprendizaje, en la habilidad. Yo pude estar una hora trabajando con él, una habilidad de hacer un rompecabezas, y si yo termine mal esa sesión con el pequeño, el aprendizaje no va a tener lugar. Entonces, la emoción, sí, es determinante en el aprendizaje. Eso requiere también que quien esté al frente del aprendizaje, independientemente de si es un papá, decíamos ahora qué hacer en casa, pues también se salga de su zona de confort, porque es una manera exigente de educar, de criar. Como decimos, no basta con ponerlos a hacer, con exponerlos, sino que hay que involucrarse. Sí, hay que involucrarse. Es de las dos. Tú tampoco puedes volverte un, ¿cómo se dice? ¿Sobre protector? No, un recreacionista de tu niño, porque entonces, ¿dónde está el niño? La capacidad de crear y ocuparse solo, porque eso también lo veo. Niños que solo juegan si el papá o la mamá no le montan, no. Entonces, es de las dos involucrarse, pero involucrarse también es dejar a tu niño intencionalmente un tiempo donde no tú vas a ver qué haces, y ahí es donde salen las grandes ideas. Que se aburra para que vuelva creativo, o generarle una buena experiencia de niño, para que el grande no la tenga que pagar, porque ahora todo lo que uno paga son experiencias. Y mejor, ahora uno es triple, por una mamá. Esculquen su infancia. Pero es una experiencia. Esculquen su infancia, a ver qué malo que le pasa. Vamos a ir al corte. Una experiencia muy corta que vamos a tener, pero ya volvemos con estas invitadas a paso a paso, y este es nuestro dato. Frase. Ah, frase, frase. Nuestra frase que dice, es un milagro que la curiosidad sobreviva a la educación reglada. Nada más y nada menos que de Albert Einstein. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Juan Andrés, Amalia y Nicolás, están en nuestro mamarazzi. Para el 28 de diciembre les vamos a decir, ¿qué dijo Mónica? ¿Y por qué nos estamos riendo? Hoy les voy a dejar con la gana, no les vamos a contar. No les vamos a contar. Nada más para que tengan ese aprendizaje vivo de la frustración. ¿Qué habrán dicho? No vamos a decir, no vamos a decir, no vamos a decir. Seguimos conversando con Eliana y Marianela, y es que con todo lo que hemos hablado, me quedo aquí, me quedo pensando en una cosa. Dijiste que como la edad más especial o donde mejor se implementa es de los cero a los siete años. Si ya nos cogió el día, si ya tenemos hijos de siete, de nueve, de doce, ¿qué tan difícil es devolvernos? ¿Se puede? Ahora pues sabemos que con la capacidad que tiene el cerebro nos transformamos fácilmente, pero se puede volver a ese proceso. Es que no es de devolvernos, es simplemente de continuar, de implementarlo, porque como les decía, yo pienso que ya en estas edades, las actividades que ofrece culturalmente la ciudad son una gran oportunidad para el aprendizaje vivo. Es muy triste cuando tú le dices a un niño, ha sido una biblioteca, que es una biblioteca, o no han ido a un museo. Eso es lamentable porque eso es aprendizaje vivo. Si uno dice un niño de biblioteca, Wikipedia. Exacto, o Google, exacto, si no conocen nada más y como te digo, la ciudad está llena de lugares. Comen un libro y le hacen así. Ajá. O quieren agradar. El dibujo, ¿no? Sí, entonces aprendizaje vivo, sí, o sea, salir con tus hijos, un picnic, o sea, todo puede ser un aprendizaje vivo. ¿Qué son los dispositivos de aprendizaje? Sí, mira, son todas las habilidades que va a tener el niño para acceder al aprendizaje, al aprendizaje académico a partir del grado primero, la escolaridad. Esos dispositivos tienen que estar listicos alrededor de los siete años, no todos, ¿ok? Hay niños que se van a tomar más tiempo y están muy bien. No se pueden descargar de ninguna parte, no es una aplicación, van a ponerle a los hijos ustedes. No, exacto, pero son como, es como la plataforma, es como el aprestamiento que yo tengo para poder incorporar todo lo que es la escolaridad. La escolaridad es un código externo, es decir... ¿Eso es un conjunto de cosas? De habilidades, sí. ¿Detalladas? Sí, está la atención, por ejemplo, la inferencia, la categorización de información, sí, hay varias, desde la neurociencia se establecen varias, los chiquis, para poder asumir el aprendizaje, la escolaridad. ¿Hasta qué edad el juego es ese dispositivo? No, porque a través del juego se desarrollan los dispositivos. ¿Es esa manera de desarrollar esos dispositivos? ¿O los niños pasarán jugando hasta cuándo para prepararse y exponerse a esa educación viva? Sí, mira, el juego, digamos que en general tiene, digamos de cero a siete años, tiene como tres etapas básicas, diría yo. La más, la elemental, que es la muy sensorial, que es desde el nacimiento hasta alrededor año y medio, dos años, que es el típico juego del peekaboo, ¿cierto? Que aparezco y desaparezco, eso es una manera de juego, cuando tiro el objeto y suena, ¿cierto? Esas son las primeras formas de juego. Luego viene un juego un poquito más elaborado, donde empiezo a interactuar con el objeto, ¿cierto? Las propiedades del objeto, el carrito y a veces es juego paralelo. Puedo estar tres niños de dos años en el arenero y cada uno está jugando, no necesariamente interactuando, pero están trabajando con el objeto. Ahí hay aprendizaje, todo el tiempo hay aprendizaje. Y luego el aprendizaje simbólico, que va hasta los siete años, ¿listo? Pero muchos niños, entrados los diez años, once años, les gusta el juego simbólico, mucho. Lo que pasa es que socialmente no tienen tantas oportunidades, pero uno los ve, los sociodramas es una manera de juego. Entonces, hasta los diez años es muy rico, diez, once años, el juego, de ahí para allá, lo que quiera, ¿cierto? Pero hay veces como que en el preescolar se juega y ya, y dejamos de jugar. No, qué rico que en la primaria también los profesores, los docentes busquen oportunidades de juego para los niños. Por ejemplo, los juegos de mesa, que a los adultos nos gustan y que los... Pues no sabemos lo importante que puede ser un juego de mesa todavía en esas conexiones neuronales, en la socialización, en el aprender reglas, aprender a respetar los turnos, aprender a ganar y a perder. Y eso lo podemos seguir haciendo toda la vida. Y pues, como adultos, disfrutamos mucho ganando, jugando. Miren que ahora... Y ganando también en la máquina, ganando también. Uno disfruta más ganando. Y si están avanzando, plaza más, mejor. ¡Petitiva! Me traicionó el inconsciente. ¿Cómo disfrutamos esas actividades tan de moda de coaching? ¿Dónde qué hacen ponernos a jugar? Las tales dinámicas es jugar. O sea, el juego siempre va a ser útil, ojalá siempre permanezcan los niños, pero de cero a siete años es crucial. Es que es desarrollo. El juego no es que nos esté... Hay veces las tutores, los docentes ven a los niños y en el juego ahí pueden mirar dificultades en ciertas áreas del desarrollo. Listo. Puede ser un medidor, un instrumento que nos permite identificar en qué momento evolutivo va a estar el niño. Pero sobre todo es desarrollo. Y implementar juegos es bien retador, pues, porque muchos papás dicen, estoy pagando un colegio para que vaya y juegue. Así. Quédese, pues, jugando con el muchachillo todo el día en la casa. Cranele juegos que le gusten y que lo concentren, porque es otra manera de desarrollar la concentración y la atención a través del gusto, ¿no? La emoción, la conexión con lo que se está jugando. Es que no es fácil desarrollar todo eso. Y el juego es juego cuando es motivante y es placentero. Entonces, tú simplemente... Y cuando hay reto. Exacto. Entonces, tú no puedes simplemente darle esta muñeca, yo no sé si le va a gustar. No va a jugar si no es... Cuando este modelo se implementa, Eliana, de manera académica, ya hablamos de un modelo educativo, más allá del, ¿qué diré yo?, instintivo, para ponerlo en términos de lo que hemos hablado, de lo que podemos hacer los papás en la casa, de lo que debería ser el aprendizaje diario, independientemente de que asistan o no a un centro escolar. Pero cuando ya lo trasladamos a lo académico, ¿no se evalúan? La evaluación en preescolar, sí. ¿Cómo se van evaluando los logros? Eso lo va a explicar mejor, Mariana, pero hay que entender que cuando estamos en una institución educativa respondemos a unas exigencias del Ministerio de Educación, donde definitivamente hay que evaluar a los estudiantes. ¿El modelo mismo no lo requerirían? No, el modelo sí. Lo que pasa es que, vuelvo a hacer la aclaración, el sistema Fontán es un método para la escolaridad, es un método de educación escolar. Formal. Formal, exacto. Entonces, el preescolar no se evalúa, pero no porque el sistema Fontán diga no evaluemos, sino que en el preescolar no hay que evaluar. El preescolar es un proceso evolutivo, independientemente de que el inglés esté en la escuela o no, yo observo y detecto, pero no evalúo, pero no porque el sistema diga no evalúo. Pero es solo en el preescolar. Solo en el preescolar. A partir de primero, la escolaridad es un sistema riguroso académicamente, solo que como respeta los ritmos, es autodidacta, nuestros niños navegan por el sistema de manera muy tranquila, no experimentan el estrés escolar, desarrollan autonomía, confían en sus habilidades y por supuesto hay evaluación. ¿Cuál dirían ustedes, ya para despedirnos, porque se nos acaba el tiempo, que es el gran mensaje de Virginia? ¿Por qué debería la gente asistir a ese espacio que está programado como tan específicamente este tema del aprendizaje vivo? Bueno, yo diría para recuperar esa actividad libre de los niños, ese juego, o sea, todos los niños del mundo juegan, o sea, en cualquier lugar del mundo se juega, el juego es fundamental en el desarrollo y a eso nos invita Virginia. Ella también habla mucho de retomar la comunidad, de involucrarnos todos como comunidad, unirnos a nuestra comunidad. Virginia, ya somos muy solos, ¿cierto? No conocemos al vecino y creo que esa también es la invitación de Virginia. Los amigos de la cuadra. De la cuadra, ahora está en la unidad, pero a veces no nos dejan ni mandar al niño a jugar porque está el vigilante llamando, tiene que estar con un adulto. A veces no conocen ni el vigilante porque el vidrio no lo va a ver. Y algo muy importante, el contacto con la naturaleza que también lo propone Virginia. Me encanta. Sí. Bueno, este evento, entonces, recordemos, será el 19 de septiembre y ustedes tienen plazo para participar hasta este jueves a través de la página de Instagram, hasta el jueves. Y hasta tenemos el otro concurso vigente también para participar en el taller de alimentación. Ese es enviando grandes citas pequeñitas al correo electrónico paso a paso arroba telemedellín punto TV. Entonces, ahí tenemos esos dos para que no se vayan a confundir quienes quieran educación viva o quienes quieran taller de alimentación. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por sacar el rato, por promover este tipo de educación que hace tanta falta ahora, que se nos fue el exceso de conciencia a lo estrictamente arreglado. Y como decía Einstein, nada que entorpezca más la creatividad. Que la arregla. Nos vemos mañana en otro paso a paso con otro aprendizaje vivo, en vivo y en directo aquí con ustedes. Chao, chao. Chao.